Estamos en este taller, comenzando con un primer taller que vamos a realizar en este año con los estudiantes, perdón, con los docentes de las distintas facultades de primer año para los ingresantes, preocupados por la promoción del bienestar en la universidad porque es una problemática que venimos estudiando desde hace varios años y hemos notado, no solamente nosotros, sino hay estudios que nos respaldan que en el ámbito universitario normalmente no se promociona el bienestar de los estudiantes sino que se considera al estudiante como un número más o una persona que tiene que venir y solamente cumplir con una función intelectual y dejamos de lado otros aspectos que son inherentes también al ser humano y que la universidad los ha tenido un poco olvidados hasta estos últimos años. ¿A partir de qué herramientas se puede lograr este objetivo? Bueno, nosotros estamos planteando a partir de los resultados obtenidos en nuestros proyectos de investigación y en un PIMEG que hicimos hasta el 2022 con docentes de distintas facultades que hay muchos de nuestros estudiantes que presentan bajos niveles de bienestar y eso contribuye también o incide en la progresión de los estudiantes, incide en sus resultados. Entonces, a partir de actividades que se pueden utilizar e incorporar en el aula de distintas facultades de distintos contenidos, con actividades simples que no requieren de mucha preparación previa y que se pueden integrar a los contenidos, trabajar con temas y con tipos de actividades que se proponen desde la psicología positiva para incrementar el bienestar, para reflexionar sobre ciertos aspectos que muchas veces estamos los docentes tan en automático que empezamos directamente con el programa y no nos tomamos un tiempito de algo, por ejemplo, tan simple como conocer un poco a nuestros estudiantes, aunque sean grupos grandes. Cuéntenos un poquito cómo está conformado este equipo de profesionales que hoy van a dictar la capacitación. Bien, en el equipo está la profesora Adelina Sánchez Centeno, que en este momento, hoy justo no está, pero forma parte del equipo, la doctora Matilde Olivero y también está trabajando en el equipo un psicólogo que es Nicolás Gallo, que trabaja en la Secretaría Académica, y yo, María Sarina Barbeito, somos los cuatro principales investigadores de este nuevo proyecto. En el proyecto nuevo, porque nosotros venimos del área de lenguas extranjeras, entonces nos hemos ampliado nuestro proyecto también a tratar de ir sembrando estas semillitas de bienestar en distintas facultades como para, bueno, por lo menos ir empezando, porque no es fácil el camino. Nosotros, a partir de este próximo proyecto de investigación, vamos a trabajar con el bienestar de los estudiantes practicantes de nuestro profesorado de inglés.